Fuegos y dos aceleradores Por haber nacido hijos del proletario Fuimos niños de la cuchara Niños sin infancia Los que se desván Hijos de la sumbultura De la locación y de locura Quedían robar nuestra Italia Pero no entramos nos llegamos a creer Dentro de su mundo corrupto Que se llevó nuestra salva Fuegos y dos aceleradores Pero ahora no encontramos la salva ¡Vamos! Fuegos y dos aceleradores Con una caña y con más tiros Y en la trasera ¡Armen! ¡Triblo! 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 ¡Triblo!